¿Qué tal Federico? Buenos días. Nos encontramos acá en Bellavista Nanay, en el distrito de Punchana. Y lo que ustedes están viendo es parte del río Italia. Con las cámaras de Rodríguez Rosales vamos a ver ahora lo que es parte del río Amazonas. Nosotros estamos ubicados en una pequeña isla. Esta es parte del río Amazonas. 14 años, después de 14 años es una espaciante histórica que se registra en la ciudad de Quito. Y esta parte donde puedes ver, Federico y a todos los amigos de América Televisión, es el río Nanay. El puente Nanay está allá al fondo. Y esto ha hecho de que las embarcaciones fluviales pequeñas puedan transitar, digamos, en este lugar con total normalidad. Sin embargo, las embarcaciones grandes, como pueden ver ahí, han quedado varadas o a orillas de este río, entre el río Amazonas y el río Italia. Más adelante, hay embarcaciones que, no sé si la cámara nos ayuda, tampoco pueden ingresar a los principales puertos de Iquitos, sea Mazusa, sea, en este caso, Pescadores, o a este puerto de acá del mismo Bellavista Nanay, donde estamos ubicados, Federico. Por el bajo nivel de las aguas, ahí se ve claramente el caso de este transporte que están, tenemos unas tomas del dron, desde arriba se ve claramente como la orilla ha aumentado, ¿no? Ahí está. Así es. Incluso, Federico, tenemos, por ejemplo, la vista panorámica del puente Nanay, cómo ha quedado realmente la parte de los pilares, de estos pilotes, en la misma, ya misma tierra. Incluso, se puede caminar por el agua, Federico, aunque no lo creas, podemos caminar por el agua a esta hora de la mañana. No sé si me puede apoyar. Mire usted, vamos a tratar de sacarnos, a ver si me apoya. Sí, vamos, vamos a tratar de caminar, Federico, para que usted se dé cuenta, el nivel, hasta dónde ha llegado. Sí, estamos viendo a otras personas que han grabado. Nosotros estamos caminando. Sí. Sí, pero estamos acá, en el río Nanay, nosotros. Eso, normalmente, ¿a dónde te llegaba? Mira, estamos en el río Nanay. ¿Perdón? Normalmente, en condiciones normales de agua, es donde estás tú ahora, ¿qué nivel tenía antes? ¿La cintura, el pecho? Esto, por ejemplo, estaríamos hablando a unos seis o siete metros, hacia arriba. ¿Qué? ¿Tanto? Siete metros, más o menos. Sí, exacto, seis, siete metros, aunque no lo crean ustedes. Y mire, estamos caminando como si estuviéramos... Pero no hay ni un metro de agua. ¿Cómo puede ser tanto? No, mira, nos da la ayuda de la pantorrilla. Nos hablas de este descenso del caudal histórico, ¿no? Pero, porque siempre hay un descenso del caudal, imagino que es por estas épocas. Cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias de este descenso histórico del caudal del río? Este, Verónica, Federico, esto impide, por ejemplo, que los productos de pan llevar lleguen desde los caceríos, lleguen desde las chacras a los principales puertos de Iquitos. Por ejemplo, de Pucalpa, Yurimahuas, Tarapoto, que pueden tener acceso de la costa a la selva vía carretera, el único medio que, por ejemplo, las verduras puedan llegar también a través de vía fluvial, estas barcazas grandes, a los mercados. Incluso se habla de que en los próximos días, para próximas semanas, si este problema persiste, los productos se van a encarecer, van a subir los precios. Incluso acá en Iquitos había un desabastecimiento de combustible, debido a que las barcazas tampoco llegaban hasta nuestra ciudad, este Federico y Verónica. Sí, claro, bueno, lo que decías de los pilotes del puente Nanay es muy gráfico, ¿no? Porque antes estaban, se sumergían en el agua y ahora solo dan con la tierra misma, ¿no? Sí, solamente se les puede ver la tierra, no sé si me ayuda, Rodí. La parte que ustedes ven, por ejemplo, de izquierda, derecha, se les puede ver a los pilotes así, a simple vista. Y la parte de la tierra, o la base, también donde están estos pilotes, se les puede ver con total normalidad, este Federico. Este es el panorama que nosotros podemos informarles y ver a esta hora de la mañana. ¿Y hay alguna...? No, lamentablemente. ¿Y hay alguna explicación de lo que está sucediendo? ¿Algún especialista ha podido advertir esto, ya se sabía, o de pronto los ha cogido este fenómeno extraño? Se hablaba justamente el ingeniero Marcos Pineo, quien es director del CENAMI, del Servicio Nacional de Metrología y Hidrología. Acá en Loreto él ha indicado que se venía una vaciante en el mes de agosto, pero ellos tampoco se esperaban una vaciante histórica. Incluso el año 2010, si no nos equivocamos, no habían esas islas que ustedes están viendo en estos momentos. Esta isla está entre los tres ríos, el Amazonas, el Italia y el Amazonas. Entonces, considerablemente ha bajado acá en la ciudad de Quito. Hay una información de parte de ellos que no se esperaban. Incluso el dron que ustedes han podido ver, estas imágenes, es de un ingeniero, de Cisco Ramírez, que nos ha proporcionado a América Televisión, exactamente, y para Canal N. Ellos indicaban que esto era algo anómalo. Pero más adelante vamos a tener ya información especial de ellos para que nos expliquen exactamente cuánto tiempo va a durar. Incluso se habla de que esto duraría todo el mes de octubre y ahí sí deberíamos preocuparnos aquí en la selva y en la región amazónica. Incluso también se habló de que el mismo gobernador de Loreto, el señor René Chávez, se había reunido con autoridades, en este caso empresarios, con el COER, las municipalidades, para solicitar el estado de emergencia acá en la ciudad, aquí en la región, debido, por ejemplo, que en la frontera con Colombia, en Santa Rosa, una hilera del río Amazonas, tú puedes cruzar ahora caminando hacia la frontera, a Colombia, Leticia. Y entonces esto también está preocupando a los hermanos de la frontera, lo cual ha llamado a las autoridades a solicitar el estado de emergencia aquí en esa parte del país, Federico y Verónica. Claro, es complicado realmente, sobre todo por el transporte de los alimentos y de las cosas de necesidad. Claro, combustible, ya nos dices entonces que empezó a encarecerse y tú nos dices que esto, las primeras informaciones es que podría durar todo octubre, todavía ni siquiera estamos terminando septiembre, así que estamos hablando de aproximadamente un mes y medio que podría durar este fenómeno extraño, este descenso del caudal histórico. Bueno, hubo un accidente hace poco, hemos informado, hemos subido a esta bajada de nivel. De hecho, comentamos, Federico, en aquella oportunidad, la semana pasada ha sido, ¿no es cierto?, comentábamos, pero esto no se advierte, ¿no? Pensábamos que ustedes, digamos, saben perfectamente cuándo es que el caudal ha bajado, cuándo ha subido, es algo que es parte de su vida, de su día a día. Entonces decíamos, ¿cómo los conductores no han podido advertir esto? No, claro, nadie ha podido advertir esto, esto es algo que nunca antes ha ocurrido, ni siquiera en los picos más bajos, en los descensos más bajos del caudal del 2010. Y bueno, ahora ya entendemos qué fue lo que sucedió, ¿no?, con esta embarcación bastante grande. Gracias. 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 Gracias.